Te juro, te lo he puesto Perro, perro, te juro Muerto uno Muerto, vale Ahí en el ring Eh, podéis implantar Muy bueno Hola amigos, antes de empezar Quiero recomendaros algo de la tienda de Neva En este caso quería recomendaros un juego ¿Cuál? Escape from Tarko, un juego muy chulo Muy táctico, si os gusta obviamente el tema De los shooters, el tema táctico realista Y que encima puedas quitarle cosas A los enemigos, te las pueden quitar también a ti Y te guste más lo táctico Más tranquilito y no tan rápido como en Siege Este es tu juego, está unos 5 o 10 euros Trabajado con respecto al precio del ignado Así que amigos, recomendable Link abajo y sin más amigos, disfrutan del vídeo Adiós Cuidado con la ventana de arriba Voy a ver que tenemos por aquí Espérate, espérate Si que están electrificados alambres parece Si, están electrificados alambres Voy a traer una piña, eh Tiro una piña Vale, estoy Vale Vale, perfecto Adelante amigos Ay, no me lo voy a creer Le doy, le doy, le doy Vale Acólate de la pen por las dudas, Raiden Vale, ahí estoy Dale, adelante Tira la pen que creo que lo saco ¿Vente a la uno? ¿Qué buena? ¿Qué gana? Me ven aquí, tío Uy Uy No veo nada No veo nada Vale Ahí, principal uno Principal uno Bueno, todo viene aquí fuera, ¿o qué? Yo ahí metiéndome No, me seguí, me seguí, por eso no entré Vale, uno principal, ¿vale? Escaleras Moin stairs Vale, cubre derecha Derecha, derecha, cubre derecha Ahí tiene principal El principal alza, ¿vale? Vale ¿Azules? Muy buena Muy buena Nada, tremebundo, ahí Muy buena, muy bien Nada, lentos pero seguros, ¿eh? Qué rico Eso es Buah, directamente no había nadie un punto Bueno, estaba todo el mundo me escondido de las putas flashes, coño No, se hace a todos Esa es la idea Es que si no se hace a nadie, no mato Me gustan las partidas más largas, tío Me parecen más chulas Y demás, me gustan más las más largas Como que las partidas rápidas Es cierto, sea más rápidas y tal Son apenas dos rondas en cada bando Es como muy poco No hemos acostumbrado a jugar siempre tres rondas con cada bando Es como, tío Me apetece eso Vale, mismo en serio Guau, me lo he visto Ahí tienen Warden Qué hijos de perrilla Vale, vale, vale Bien, Jager esta vez Sí Vale, podemos jugar de otra manera Antes se mató el otro con el C4 Ahora hay que tener cuidado Que capaz se le pasa el C4 ¿Se mató el solo el de arriba? Sí, se mató el solo con el C4 Hostia El Warden se mató No marques en rojo, ¿vale? No marques en rojo Vale Hostia, pensaba que había sido una Claymore, tío Porque ni me dispara de remita a flotar Va a hacer lo mismo Vale Vale Estarán puestos otra vez los mismos KID Puede ser A ver dónde lo han puesto Y lo quitamos Estoy controlando la ventana Vale Vale, ir rompiendo si querés Estoy aquí Ahí, ahí no puta cámara Vale, perfecto Dame un segundo Voy a dronear Vale, cuidado que te lo rompo igual Solo todos tienen que ir Vale Vale, te lo voy a tirar, ¿vale? Vale Voy a ponerlo aquí No voy a hacer lo mismo delante, gente Porque me van a... ¿Dónde lo has puesto? Dame un segundo Vale, está en main, ¿vale? A trasera, vale Cambiamos a trasera Bueno, main Vale, cambia No hay problema De hecho, gente No voy a hacer lo mismo Porque ya es demasiado obvio Una bien, vale Sale ahora el carapán, tío Eso ya que eres Entra, entra Voy Vale, tú me vas a ir Está aquí conmigo, ¿vale? Aviso y llamo, ¿vale? Aviso y llamo No, el KID De estar abajo ¿O lo ves? No ¿Puedes llamar? Llamo ¿Llamada? Escaleras azules ¿Abro enfrente? No, no Está contigo, vale Vale, muerto, buena Buena Uy, está ahí Sorry, sorry, sorry Lo pilla Lo pilla en el momento En el que se está poniendo las gafas, tú No, no No, no No, no Cojo las cámaras No tengo más llamadas Cámaras ¿Vais romperlo? Te culo Te culo ¿Vais romperlo? Te culo ¿Huerto uno? Te la cuesta Muerto, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, chicos Hemos cogido azules, ¿vale? Podemos pusiar... Vale Hay una ahí en fin Eh, podéis implantar Muy buena ¡Ah, qué buena! No, bueno Clemen, estaba intentando romper eso He cubierto desde la izquierda No me da tiempo a los dos Sí, nada Esto muy esto, men La verdad que con el golpe que le ibas a dar Pensaba que le ibas a romper ya Que era el tercer Y se me ha ido la pinza Es que si ahora cuando le intentas romper Después de que estuviera asegurado No era capaz, tío A lo mejor era por el saltino Lo que sea que no llegaba Guau, como he pillado Mira que se ve que era el guarden Digo, se la ve a tirar Y a ver si con suerte Le pillo en el momento Que se ponga las gafas Efectivamente Estaba el pobre Si uno a la esquina Puedo hacerse las gafas La pillo ahí con la... La gafina de azules Tengo una bombilla Vale, me he subido Me he limpiado Cuántas balas Vale, me he subido Me he subido contigo Aguanta, aguanta Sí Lo voy a bonear, ¿vale? Vale 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 Biblio limpio Esto es limpio Vale, mira main Main limpio Y ventana limpia Vale, estoy... Limpio Vale, han cerrado incluso Ah, sí, perdón No lo puse Sí, no, no, no lo pasa Lo puse Vale Sí, vale ¿Dónde? Esta vez En piano Vale Espero que mueres Ahí va Puedes tirar una piña O puedes romperme Ah, está centro Vale No, no tengo Tu unido puerta Y a tu izquierda, ¿vale? Vale, tengo... Aquí Paseado No veo Eh, de trasera Aguanta, un segundito Tengo un cuartito, creo Vale Ah, uno en... ¿Era del pollete? Y otro en cuartito Ah, bueno Yo trae el pollete Hostia, la que me he fallado What? No, no, no le da No le da, no le da No le da, no le da No le da, no le da No lo veía, tío Fallo mío No le da, no le da Fallo mío No le da No, no, no No le da No, no, no le da Fallo mío Yo pensé que le habías dado Dispreme de arriba Qué pena Muy bien, igual Hicimos bien, igualmente Sí Y como no me quería meter Por todo el medio Entre tan Digo Voy a dar la vuelta entera Bueno, lo único que Al guardia No lo había escuchado En esa bomba O sea, lo había escuchado Los tres Uno en jacuzzi Dos en master Un poco raro A lo mejor por las rotaciones O lo que sea El sonido, ¿sabes? Sí Vale, estamos los cinco Estamos Qué pena, qué pena Te digo Era mía esa Guay, no sé qué he cogido Solo Buah, perfecto Estaba eligiendo cosas Y al final Me hincha a pelota El Jager ha estado rápido Guay, guay El Jager es muy bien Igual con la Zomig Te ayudamos Cierro que aquí Eh, sí Mi Jager también Tienes puesto La maneja principal, ¿vale? Voy a hacerla aquí Se toma Llamar a un termita Vale Bueno Lo he dicho Tengo las manos puto pegajosas Tío, estoy todo el rato Olimpiando las manos Y da igual Llamar a las dos Buena Vale, van a venir detrás, ¿eh? ¿Te dejo puestas? ¿Dos atrás? ¿En tercera? ¿Han tirado un... ¿Se ha ponido? Tres atrás, ¿eh? Con montaña Vale, tres atrás con montaña ¿Está atrás del todo? Sí, en garaje Sí, sí, sí Están dentro, ¿vale? Voy a intentar cogerlo con las palas Uf Otra vez No, pensé que había dentro un A's, tío Bueno, esa era, esa era Muy bien Pensé que había dentro un A's, tío Digo, me cargo primera instancia a otro Uno viene main, ¿vale? Por el sonido ¿Nadie más dentro? No, limpio, limpio Vale, uno main Droneando main Bueno, costó Vale, uno tras serio Otro main, ¿vale? Vale, vale Vale, vale Muy bueno Ay, ¿qué ha pasado? Queda un enemigo Info de ese Permite, eh, principal Sí Hay tiempo de suerdo, ¿vale? Plantando No pasa nada, Clemen Se ha buggeado El juego Aguanta, aguanta No le queda más humos No tiene que pute ¿Dónde estás? Hostias No me lo creo La primera La primera transcuso La segunda la no, eh Por mí Y lo peor Que el tío no se ha ido ¿Dónde estabas, eh? Buah, me he merecido morir a ir, eh Primera partida No, al baje no No pasa nada No pasa nada Y si, realmente, no sé ¿Qué te pasa? Que vas casi 500 de ping, tío Error No sé Después de la partida Voy a reiniciar internet Porque, no sé Vale, vale, vale Reiniciaría ahora Pero tarda como 5 minutos en prenderse Así que pierdo Me voy a bañar Sí Me voy a bañar Pero no Oiga, vamos a hacer lo mismo Pero bien, ahora Ganando Ahora bien, eh Ahora bien Es que pensaba que había una A dentro, tío Y no sabía que estaba muerta la de dentro O lo he dicho Lo mismo se ha salido Yo creo que se ha salido Pero como he escuchado algo a la derecha Digo, se me ha ido Es como que la mano es pegajosa No sé Del calor, tío Del calor Sí, mi mente Del sudor y todo Estoy todo el rato Coño, limpia ya esto Un montón de veces Bien, pues te salió Por lo menos Vale A ver si no se te cae ¿Ves lo que os digo? Como que no ¿Está esto reforzado? Me reforzo, yo no te ocupe Ahí está, perfecto Bien, Flor Vale Y baja rápido, eh Baja Baja por ahí, ¿vale? No bajas por el principal Hay un Maverick, ¿vale? Vale Uy, vaya mierda Han puesto Hay Maverick, ¿vale? Hay Flor Así que al poner la mira Lo avistas Bueno ¿Muerto el Maverick? Vale Esta es la de aquí Uy, 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 uy La Cali Si me puede esto Voy, voy Dame un segundo ya Vale, a ver Voy el tanto ya voy Twitche un poco hacia la izquierda Si puedes Ahí está, quieto Ahí no, Twitch Vale, Flor Sí No, me revienta Vale ¿Harto la Twitch? No No la contesto Vale Está campeando la Cali Tiene el Twitch ¿Tienen Glass? No sabes, ¿no? No ¿Planta? Tírales 4 Tírales 4 Vale, falta el que planta, ¿vale? Muy bien Muy bien Sí, vale Sí, vale Tírales 4 Tírales 4 Tírales 4 Tírales 4 Sigue ahí Last on bridge Echo Es on bridge Está a la derecha, Flor A la izquierda, ahora Vale Vale Es on left side Es on left side No, no, left side Está a la izquierda Ah, es on left side Dale, guachín, dale ¿Cómo vale, cojo? Cruza la derecha Bien Vamos, me la juegué Mi mira que estaba en desventaja Completo, ¿eh? Vamos, amigo Good job, good job Ojalá llegue a Rallen así No nos lo ganean Dice, serán sudadas Porque pegajosas Algo más Es que no lo sé, tío Igual es por la textura De... Mismamente Ah, pegajosas no Pero es una textura así fea ¿Sabes? Vamos arriba Vale Voy a crear frost Si me apetece Esta skin de mierda Toma por culo Ahí está Lo que quieras, ¿eh, Flor? Ahí Jugamos party, vaya El pobre Cleven Primero un Mavri Que luego un Akali Es que de verdad No, que... Akali se ha quedado literalmente Todo el rato Tumbada en el agujero del Mavri Si, si Todo el rato Hay una con Mavri Muy buena Es... Lo rompes como por arriba Y una persona Repelea en esa posición, tío Y ve todo Es lo que no te esperas Para asistirlo Porque tú ves eso Y dices, vale Van a abrir ahora para abajo Para abrir todo entero Pero no A tomar por saco Vale Me voy a quedar yo aquí Iba a poner las trampas por allí Pero va Me voy a quedar aquí Gracias Hojita Maru, ¿vale? A ver si van a venir Esto por si entran desde dentro Donde fuera Pues no vale Vale Con ventana piano No hay que entrar Contra la trasera ¿Vale? Flor, ¿puedes meterte la bomba de ahí? Y cubrir desde esta brecha Puede ser que haya alguien en el pasillo Ojito, ventana de piano Vale, uno piano Vale, ojito ahora desde aquí Desde ahí te pueden ver desde la ventana Pero puedes ver tú todo ¿Quieres salir, Clemen? Te baitigo para aquí si quieres Para que este team me mire Creo que tiene Claymore Creo que tiene Claymore Vale Creo que era un Glass el que está ahí Si es un Glass no te baitía tener Vale, es un Glass Dispare y sale, ¿vale? Vale, vale Sale si quieres Buena, buena Buena, buena Pero eso es lo importante Si, si, si Pues justo me pique algo Buenísima Escuchad Hostia, por Raiden Se come el baneo, ¿eh? No ha regresado Bestia Aguanta mientras, Clemen Aguanta, aguanta Porque si no le meten baneo a Raiden A ver si puede Yo lo despido, ¿vale? Vale Si, pero aguanta mientras No ganes Ahí sí Lo último la perdemos No es porque damos 3-2 y tal Sería muy cansino ya Pero bueno Vale, G36 As Vale Mira, Flav, para que tú lo sepas Desde aquí Puedes mirar Ha entrado, ¿eh? Ha entrado Puedes mirar hasta biblioteca Azules y ventana, ¿vale? Si, está ahí el tiro Está agachadito Sí, sí ¿Qué coño? A ver si lo mata de caera Queremos esperar que vuelva Pero si lo puedes matar lo matas Va a tener problema Está muy tocado, ¿vale? Está... Vale Pobre Raiden Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.